y le voy a empezar mostrando la ropa porque yo sé que eso es lo que ustedes quieren ver ropa entonces vamos a darle lo que el público pide ropa lo primero es este vestido miren que hermoso está sumamente precioso para empezar lo que es la temporada de de otoño porque es bien bien suavecito entonces no abriga para nada pero para la transición y lo mejor de todo fue el precio 14.99 y tiene un color muy bonito tiene colores de otoño pero no muy muy vivo así que se presta bastante para el entretiempo o le puedes poner una chaqueta por encima así que no pasa nada y te puedes poner una pota yo les mostré este vestido y tengo todo en mi piso porque estaba grabando el mismo video para mi canal en inglés porque si no lo saben abrí un canal en inglés si quieren me pueden seguir por allá estoy haciendo lo mismo creo que lo dije en el otro video pero si quieren seguirme por allá para saber cómo en inglés para escuchar mi acento por la razón que sea me pueden seguir le voy a dejar el canal aquí abajo en la cajita de información así me siguen por allá si también me quieren seguir en mi canal de inglés y este vestido me cuesta $21.99 lo compré en dos tonos le voy a mostrar el otro a un momento pero miren que hermoso esto grita totalmente otoño esto es perfecto para otoño para una foto con unas hojas cayendo lo único es que si viven en un clima de un invierno severo porque a veces estamos en otoño pero se siente por invierno pues esto no lo puedes utilizar porque arriba es citro se hace de todo entonces no abriga para nada pero siempre y cuando se ponga una chaqueta pues creo que también lo puedes utilizar lo siguiente que le voy a mostrar es este que lo tengo en un video de mi canal de inglés de 39 outfits para otoño este a mí pica algo por acá este me costó muy económico más y aquí también fue de Ross bueno todo lo que les estoy mostrando ahora de Ross cuando cambio de tienda le dejo saber $9.99 chicas esto tiene una calidad ahora bien el color grita totalmente otoño quizás el estilo grita verano pero creo que con unas botas unas medias lo puedo utilizar cuando ya venga el frío porque recuerden que yo vivo en Florida y en Florida el frío no es muy severo y también es corto lo siguiente que les voy a mostrar es de diris y esto me costó $6.99 chicas yo le voy a dar una foto para acá para que vean que a veces no necesitas pagar mucho para hacer una cosa o una pieza luzca bonita porque esta falda cuando yo me puse la falda con una bota y un suero honestamente la falda lucía más cara y esta falda dice que es de UK pero lo he compreendido es por $6.99 y el color no puede ser más lindo que ese morado profundo y yo voy a ir bien a ver chicas porque ustedes también no lo explico lo siguiente es esto que esto me costó $10.99 chicas que bonita está un estampado muy diferente yo no tengo nada así está larga pero tampoco muy larga y está de un digamos largo que lo puedes utilizar con bota y se ve bonita lo único que la falda no es muy gruesa y como le dije fue $10.99 lo siguiente que le voy a mostrar es a diris y dios mío si tiene buen guamo le digo que venden mucha porquería pero si tiene buen guamo a veces consigue pasitas bonitas y bien económica este vestido costó $3.99 y esto tiene una calidad increíble es así en jean y me hubiese gustado que me quedara más pegadito pero no me queda mal así que esto lo puedo utilizar con sandalia con tenis y se ve bien bonito incluso le puedo tirar una chaqueta por encima para dar un toque diferente si es que me siento un chingo digamos un poquito como con brisa fría esto me costó $5.99 y esto es reversible te lo puedes poner así o te lo puedes poner así con este animal print me encanta este lado porque le da ese toque rojo pero también el animal print es suavecito oh dios chicas y esto está precioso $5.99 yo me quedé no puedo creerlo este vestido también lo llevo en este video en mi canal de inglés por si lo quieren ver más a detalle este es así en este color que me parece un color precioso para otoño porque ni es muy amarillo fuerte ni tampoco es muy vibrante ni muy oscuro entonces viene la correa yo lo cogí en medio me hubiese gustado encontrarlo en small porque corre grande me queda un poquito grande pero nada con la correa como siempre lo digo no lo puedo resolver y este estaba a $16.99 me veía bastante fuerte y el largo del vestido está perfecto también en diris me compré esta falda ya hice una foto y se la voy a dejar por acá por eso lo digo que me sigan en instagram porque casi a todos estoy haciendo fotos para el instagram entonces esta me encantó esta me costó $10.99 y tiene mucho movimiento es encuadro que se está llevando mucho tiene rayitas amarillas no se si lo pueden notar pero son como muy chiquititas pero la falda en si queda preciosa y tiene mucho movimiento y mucho peso lo siguiente lo siguiente que les voy a mostrar es este suero que me quede como que Dios mío tan barato me lo compré se va la luz me lo compré en vivis y esto le voy a dejar como me lo voy a poner para que vean que el precio no tiene nada que ver como le dije esto está precioso y lo demás y se va la luz pero que pasa será así que lo voy a mostrar porque bueno vamos a hacer algo miren el clip porque creo que cada vez que levanto el suero no puedo me tapa la luz pero me costó $5.99 miren el detalle miren el clip porque el suero no lo puedo levantar me deja oscura pero está precioso muy económico ahora bien esto dice fiesta el uriji uriji así que no vamos de par con este vestido este vestido yo lo busqué por internet decía que costaba $225 a $195 dependiendo del website yo lo compré por $59.99 de cada de ellas un poquito elevado de precio pero yo lo compré en TG Maxx y el vestido tiene una calidad increíble yo soy alérgica a las lentejuelas y hay lentejuelas que la puedo utilizar y es cuando tiene buena calidad como este pero por la mayor parte de la lentejuela me causan alergia y este no este me encantó la lentejuela ni se siente no parece ni que tiene lentejuela es tan suavecita yo no sé qué pasa con alguna lentejuela que me cortan y me dan picazón entonces me encanta el largo de este vestido y siento que este vestido para Christmas está precioso porque es dorado con negro, oh Dios chicas no puedo esperar para ponérmelo y hablando del brilli brilli tengo el otro acá, tengo otro en el piso, esto chicas, en breve, lo busqué por internet en diferentes websites porque vi que tiene un ticket de $400 o sea $395 dije no yo tengo que saber si eso es verdad lo busqué por internet y muchas tiendas lo tienen a $595 y a $585 el ticket de la tienda aquí dice $395 pero el ticket de los $29.99 what? por eso es que le digo que me encuentro más así que miren que hermoso quizás tenga un estilo un poco de abuela pero yo sé como lo voy a hacer lucir más juvenil créanme que le voy a agregar accesorio para que se vea más juvenil una correa claro si nada de brillo para que el vestido se luzca pero de que está precioso y es marrón oscuro esto tiene una calidad chicas, nah, mejor no lo explico porque tendrían ustedes que tocarlo lo siguiente que les voy a mostrar es el rost y es esta falda, no solo el rost es de Didi, esta falda me costó $6.99 miren que hermoso azul, si me preguntan que azul te gusta más, este es mi azul, este es mi azul favorito miren que hermoso está y me encanta la falda, tiene un largo bastante digamos que conveniente porque no arrastras el piso pero tampoco te muestro el tobillo y el precio es por lo mejor $6.99 y simula tener una correa que le da un detalle mucho más femenino y muy fácil, lo siguiente que les voy a mostrar es el rostro, este vestido también me llevo en este video en mi canal de ingles si lo quieren ver más a detalle se llama por allá, $14.99 esto dice, justamente por todos lados y también tiene la moda así de las manitas así como opcionadita y es mi dress, estoy en talla como un logo chicas y le estoy diciendo que voy rápido pero es para que el video se haga más corto y esta me encantó, también lo llevo en ese video y me costó un número 99, la compré más, tiene como un estilo vintage por ese color así con esa flora me dice que es otoño total así que yo dije no me la llevo y es así como una tela fresca que si tenés muy calurosa estoy agarrando varias chicas para no tener que bajarme tanto porque ya siento que estoy haciendo ejercicio y ya hice ejercicio esta mañana, no necesito más $6.99 me fascinó este como tipo metálico pero es gris y esto combina con todo, es igual que la morada pero como les digo, esta es en un tono así más clara así que esta la puedo combinar mucho más todavía es mucho más combinable, lo siguiente que les voy a mostrar, esto fue mi express, esto fue mi gas voy como una mitralladora pero agradezcan chicas porque si no el video me quedamos aquí por dos horas, yo no tengo ningún problema, yo no sé ustedes este vestido es en verde, me encantó, me costó $8.99 con un ticket de Cleansing Ross y es así en color caramelo, tiene botones, está sencillito pero está bonito y no tengo nada en este color y en este material, este tipo de verde es diferente porque es como verde, como corduro verde, yo no sé cómo se llama esa tela esto tiene su correa, está por aquí y esto es una midi, una falda midi que siento que la puedo utilizar con sandalia, está con botines y la correa te acentúa más la cintura, queda mucho más en calle, está bien bien bonita y me costó $13.99, lo siguiente, me agarran más y más para que sea lo más rápido, es esta, la falda que me costó $16.99 pero dice que es de UK y me la coge en 6 es small ahora bien vamos a ser clara, la falda en si no me gusta esto, a mi nunca me gustaba que venga con esto pero así era que estaba y no había manera de quitarle esto entonces dije bueno, me voy a comprar una correa ancha para taparle esto porque es que no me gusta ese detalle, por lo menos en esta falda pero el estampado, ya después de eso me fasciné el estampado, el color así como rosado y verde oscuro, no tengo nada así como en ese estampado y por eso la compré luego esto, también la llevo en ese video en mi canal de inglés y esta me costó $16.99, sencillita, bonita pero el color te dice que es otoño total y esta fresquecita también, lo siguiente que le voy a mostrar es este vestido que tiene un peso chicas, me costó $22.99 pero esto tiene una calidad obvios, el vestido no es mi size pero se lo juega muy fácil con él porque tiene como estos aguchaditos aquí y tiene varios estampados entonces te hace que como que no se vea que te quede un poquito grande porque por el estampado tiene flores, tiene animal print, no sé si lo pueden notar entonces tiene mucha caída, tiene mucho peso y yo me lo puse con una correa, le voy a dejar una foto y ustedes si no le digo pues pensarán que es mi size así que no se nota nada lo único que costó $22.99 y si tú pagas $20 y pico no vale por algo, me gustaría que fuera tu size pero no había más así que lo tuve a coger en ese size que creo que es L lo siguiente que le voy a mostrar, estoy a la gana, ya no quiero ni siquiera bajarme, es esta falda que la compré en Bel y me costó $16.99 y le voy a dejar una foto por acá, estaba en Miami y me la puse y esto está precioso y lo demás, miren este estampado, no tengo nada en animal print, bueno es estampado de serpiente pero en este tono así que dije me la voy a comprar, es metálica, está preciosa, tiene mucha fábrica, mucha fábrica, es que en inglés se dice fabric, tiene mucha tela así que le da mucha caída, mucho movimiento a la falda queda preciosa, ok, lo siguiente que les voy a mostrar, está aquí y es esta blusa $19.99 bien suavecita, fresquecita pero miren que esos colores, todo lo que tengo son como en estos tonos si no es amarillo son estos tonos, un brujo o vino, o sea que me vuelvo y lo estoy comprando cosas de otoño este vestido es igual al que les mostré al principio, cremita con la flores anaranjada o los ramos es el mismo vestido, este es en otro estampado, el mismo precio de $19.99, todo lo mismo, solamente que aquel es amarillo, no, aquel es cremita con flores o ramos naranja y este es rojo o vino así que no hay mucho que decir porque ya le hablé del otro, solo diferente estampado esto me lo puedo poner con suelo, con algo manda larga, dependiendo del frío que haga, lo revuelo con bota o botines y se me olvidó el nombre de esto pero así lo sé y es como rojo o vino, así no sé, queda bien bonito y le voy a mostrar los zapatos que tengo que creo que iría bien bonito con eso y tengo unos lentes también en ese color que vienen en este colabora, ahora les voy a mostrar los accesorios y los zapatos así que esto me costó $10.99, me pareció excelente y tiene una buena calidad ahora bien, vamos con las carteras, esto es rápido chicas, esta cartera me costó $13.99 yo quisiera que ustedes sintieran a la calidad de esta cartera, esto es una cosa increíble, yo no entiendo $13.99 el tamaño está perfecto, me gustan cuando son así porque siento que le llevan una elegancia a la mujer, el estilo así y la calidad de esta cartera, ustedes tienen que sentirla, esto parece leather, esto parece leather le digo chicas que me quedé impresionada, al igual que esta, las dos son de Divis, esta también esto viene con su lazo para ponerla cruzada así, lo tiré por acá, pero yo la prefiero así miren que hermoso está eso, venía en negra y este color, la negra la compró mi mamá y yo me compré esta porque no tengo nada en este color, increíble, yo no tengo cartera en este color y me pareció tan linda la manera de la cartera la forma, no tengo nada en este estilo, aquí y esto parece leather total, le digo que no sé mucho de leather pero esto está muy cerca de ser leather si no lo es, lo siguiente es esta, que esta la llevo en ese video en mi canal inglés, creo que me la puse con todos los outfits porque no hay una cartera más coqueta que esta vino con este pompón acá, me fascinó el tamaño, todo viene con su lazo también si la quieres utilizar cruzada chicas, 13.99, venía en groja, me ha pesado no coger la roja, bueno ahorita dije que voy a pararlos para ver si está pero ya hace como dos semanas de esto, yo espero que usar los dedos y encontrarla porque esto tiene una calidad increíble y es que es coqueta, queda bien con todo, con algo elegante, con algo simple, con un jean, con algo sencillo queda bien con todo y fueron 13.99, hoy me pesa no haber cogido esa cartera roja lo siguiente que les voy a mostrar, vamos a mostrar este sacapo, que lo cogí porque me gusta el estilo pero calidad no tiene ninguna, pero me costaron 7.99, o sea que no se puede pedir mucho no puedo ir lejos con ello porque lo aseguro que me van a dejar, así que esto es más como para fotos para el Instagram y cosas así, como no se pagó mucho entonces dije bueno, me lo comprendí, les dije vamos a cogerlo porque es que me gustan así cuando vienen con correita en el tobillo porque siento que le dan a la perla una forma más bonita, lo siguiente que me compré fueron estos Ganshee, que es el otro vamos a mostrarlo así, es que me lo quité en el otro para el canal inglés porque hice lo mismo para que puedan apreciarlo, así luce y estaban a 3.99 y son como el animal print y brillan bastante y por eso me lo cogí, lo siguiente fueron estos aretes que me lo compré en Bell también y me costaron 4.99, son como unas agollas en tonos así pasteles, no sé si lo pueden apreciar tienen como un diamantito en azul rosado, rosado y oro los siguientes son estas que me encantan las agollitas, las que me siguen saben que me fascinan los aretes así no muy grandes porque siempre uso collares, entonces estas me encantan así y me costaron 4.99 luego esta cadenita que me vino con con lo, ay ¿cómo se llama esto? o sea, viene con las señales del norte, el sur y el oeste entonces es así, no sé si lo pueden notar no, no, no creo que la cámara, no, ni para qué perder el tiempo porque ahí la cámara no va a dejar pero me costó bien económica y dice que está bañada en oro vamos a caerle, 9.99, y bañada en oro, por Dios esta me la compré en Liris, me costaron 12.99 y no pueden ser más cómodas bueno, no me la he puesto en sí, sí me la traté pero es que se siente incómoda y el precio, ¿no? 12.99 y el color, chicas, miren que linda está preciosa, ese color está hermoso y también tiene un taco moderado bueno, por lo menos para mí está moderado vamos a dejar acá los siguientes son estas que me costaron 17.99 y ustedes saben que me encantan las zapatillas así por mis niños porque si quiero caminar y tener un poquito de altura las zapatillas así son muy convenientes y esto no pesa para nada yo sé que parece ser, que pesa, pero no, chicas, esto no pesa en lo absoluto y esto es lo más cómodo del mundo si tienes un niño y esto pega con todo estas fueron en Liris, 9.99 y miren que bonita está yo no tengo nada en este taco así transparente porque le voy a ser muy honesta para mí lo está transparente, siempre he pensado que son para esas chicas que bailan en el palo son cosas mías, pero bueno tienen animal prints y por eso me llamaron la atención y como está muy de moda transparente entonces dije vamos a cogerla, vamos a comprarla y aquí estoy, tampoco tengo nada en este taco así corrido vamos a justificar que la compré porque es animal prints que honestamente es una de las razones por el cual la compré entonces las siguientes son estas que fueron de Ross estas fueron de Liris, estas son de Ross, chicas no hay nada más cómodo que estas zapatillas miren ese taco y tú crees que te vas a caer, no, siente que no tienes nada son de la marca Jessica Simpson y estaban a 29.99 y el color es como entre berenjena y rojo vino es que no hay nada más perfecto que esto para un vestido, para una falda, para un pantalón esto queda precioso, yo tengo una foto, la van a ver pero quizás el preset que yo usé para esa foto de Instagram no hace que la zapatilla luzca el color que sí, que sí es entonces por eso quizás la vayan a ver diferente pero honestamente es tan preciosa y solo fue en 29.99 les sigo diciendo que es la razón por la que me gusta Ross y como con Ross todo y lo siguiente, ya casi están terminando porque yo estoy sudando chicas lo siguiente son estas que están en rosado rojo y naranja y la quería en rosado pero ya no había mi size ninguna de los otros colores tenía mi size, solamente en este color bueno, vamos a cogerlo en verde son así con poca dots y me encantan porque ustedes saben que me gustan las bolas así que este estaba en 1.99 que cada vez es mucho mejor el precio y me la cogí en size 7.5, le digo que es la única que había en mi size y son cómodas, tienen como esto aquí transparente esta parte y siempre me encantan esto así como en las piernas porque es que le dan a la pierna ese toque como femenino los siguientes son estos lentes que son del color de vestido que le di ahorita en cuadrito y esas zapatillas, siento que una outfit con esto quedará bien cool y me costaron 3.99 en gris sí, 3.99 estas fueron 20 y demás y la razón por la que me cogí esta porque yo tengo así en este color es porque esta tiene glitter no sé si lo pueden notar chicas pero tiene glitter sí, entonces estamos casi cerca de la fiesta y yo dije no, vamos a cogerla me costó 14.99 así que y me gusta también el estilo así que como gato así que siguieron conmigo los siguientes chicas y voy a ir así rapidito me compré dos lápices de ella en Marches uno de Elf y el otro de la marca Billion Dollar Browns en mi vida había escuchado eso pero bueno lo compré por 3.99 y el de Elf también no, de Elf sí, el siguiente es esto que es un dúo de eyeliner y también de máscara entonces me lo compré por el precio 3.99 de la marca Nicole Miller lo siguiente es este liner que me lo puse en las manos en un swatch y esto me duró como dos días esto no se quita esto es como un tatu y es de la marca Mad Studio y me costó 2.99 y es para hacerse como el Winstime me compré nuevamente el concealer de Too Faced porque me encanta porque es en el color perdón tan y lo mezclo con otro que tengo más clave y me da el color perfecto me compré este de Too Faced que es un glitter para la sombra para ponerlo encima como un topper y 8.99 y el concealer 8.99 lo siguiente que me compré es esta sombra en mi vida había visto yo esta sombra la marca sí pero esta sombra no y me encantó por los colores que tiene tiene un espejo bastante grande está muy conveniente para viajar pero le voy a decir el precio no se preocupen pero miren que hermosa y la probé y es que pintadlo más bien el precio fue 12.99 ahí es donde está lo mejor ustedes vieron cuanta sombra tiene esto y los colores y estos brillos que tiene esta sombra oh my god me quedé como que impresionada porque 12.99 es casi nada por toda la sombra que contiene esta paleta chicas y también me compré esta sombra de MAC que es así como cranberry perfecta para lo que es ahora el otoño me costó 7.99 y TJ Maxx luego le he dicho que estos aretitos así chiquititos lo pierdo semanal prácticamente puedo comprar un set así esto trae 6 pares y me puedo comprar 6 y ya el lunes me preguntas o la siguiente semana hoy estamos en Google pero si me preguntas el lunes que viene no tengo ni uno y me costó 5.99 el siguiente fue este que ahorita cuando estaba haciendo el clip para el canal en inglés se me cayó uno pero lucen así es tan precioso y esto me compré en Walmart por 5.99 y están bechos luego me compré esta pulsa que miren que linda está tiene como una cruz y viene con rosco plateado y también dorado y me costó 6.99 y esto me lo compré en video al igual que los aretitos chiquitos y me compré esto para el celular para agarrarlo porque me encanta son muy convenientes esto me lo compré en TJ Maxx por 3.99 pero específicamente este es uno de los que más me gusta porque estos son rotativos y mueven para todos los lados llegamos a la parte fin de este video hablé con una matralladora iba a jala pero era que tenía muchas cosas y quería hacer el video lo más corto posible y ustedes saben que yo siempre termino con videos largo así que yo espero que ustedes lo hayan disfrutado este video si fue así déjenme deditos arriba déjenme saber en los comentarios cuál fue su pieza favorita síganme en Instagram para ver más detalles de todo lo que le gustó por acá por YouTube por allí siempre veo postiendo fotos así que si quieren ver más detalles de todas las piezas pues síganme por allá seamos amigos y nos estamos viendo prontito que en el siguiente video bye bye ¡Gracias!